La cerveza light con el gran sabor reconocido por el mundo, comprobado. Medalla Light, el sabor que nos mueve. 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 ¡Hey! Hola. ¿Cómo la pasaste en el concert? ¿Y tú? ¿Tienes planes hoy? ¿Por qué? ¿Para dónde me vas a invitar? No sé. ¿Y ahora? Ahora sí. Medalla Light, el sabor que nos mueve. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?